La clase número uno de League of Legends es farmear, es muy importante, es lo que más está destacando Sandy. Ojo, atento a ver, ¿qué dice? Si José Diodo no pique a Nunu, tomaremos arch. Y atrás, atrás... Espera, ¿qué es? ¿La waifu? No, no es la waifu, es Mikey de Tokyo Revengers. Mira, es Mikey, es que tiene el pelo largo, pero es un pandillero, es un fuzbando. ¿Quién es Tokyo Revengers? Es un fuzbando, es mi hombre. Ahí está mi casa, ella es mi mujer, ella sí es mi waifu. Espera, espera, nuestro señor director, que es alto taku, nos está diciendo hasta los nombres de cada uno de los personajes. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo era el nombre que me dijo el señor director? Lo que viví, ya no me habla más. Mikey, Mikey a la izquierda, el rubio es Mikey. Mi casa, mi casa. Mi casa es la derecha. Si no me quedas, no, no pierdes mi familia, ojo. ¿Qué? Porque, mira, mira, portísimo en la uni, pero aquí hay un tema, y es que hay fanáticos que quieren venganza. Vi a alguien que decía que iba a quemar. ¿Cómo? Sí, así, a ese nivel llegamos. No, 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 la verdad que hoy día se está alusiendo con los carteles, las pancartas. Mira, atrás, pique a Nunu. Mira, pique a Nunu o quemo a Axe. ¿O quemo a Axe? No, pero ¿cómo? Impresionante, la verdad, lo que está jugando. Ahí, mira, ¿dito qué? Ah, cambia lo mismo, no me imagino. Matas dijo que robaría varón. Matas. Ya lo veremos, ya lo veremos. Yo vine por el Nunu de José de Odo, hashtag José, José Nunu. Yo vine a Mufara extra. No, parece que no está funcionando mucho, al menos por ahora. Cásate conmigo, José de Odo. Mira, ojo, atento a las ofertas. Están ahí, y mientras tanto, hashtag Tuki Power. Ahí le tenemos. Daddy Matas, ojo, te amo, mira, ahí está el saludito correspondiente. Falté al día de pierna para ver a José Dodo. Mentira, faltaste al día de pierna porque no te gusta hacer pierna. No, never skip leg day, nunca, nunca, jamás. Esquipé en ese día, muy importante. Ahí tenemos. ¿Qué es ese animal? Es como una nutri, algo así, no sé. Sí, pero es el perrito, es un perrito. Es un perrito. Sí, es un perrito. Está muy bueno, está muy bonito. ¿Qué dice? Yo vine a Mufara a Estrada, el de delante, ¿no? Que ahora lo tenemos en primer plano. Ya que se iba a robar un varón Nashor, el día de hoy en el encuentro. Ahora Estrada desde el lado rojo que puede buscar de nuevo la línea inferior fuerte o, dado el caso contrario, tomar esta selección de Jays, que más allá de mantener la potencialidad de Flex. No sé si se alcanza a escuchar, no sé si entra el micrófono, pero está todo el mundo gritando, ¿no? ¡Eh, eh, eh! ¡No! Bueno, hasta yo me emociono. Vamos a ver, vamos a ver si es que realmente, ah, si efectivamente no, si la gente está dobriendo, vamos a ver si termina cumpliendo la promesa. Queda uno más. Ah, mira, ojo. Ahí el bloqueo de respeto para el lisín de José Dodo. El público pidiendo a Nunu, ¿no se escucha? ¡Va Nunu, 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 no! ¿Sí o no? A ver. Están todos vueltas locas pidiendo a Nunu. Vamos a ver si lo cumple, ¿no? Finalmente José Dodo, aún hay chance, aún hay oportunidad, se muestra Diana. Debería jugar el Nunu. ¿Debería? ¿Podría? ¿Tal vez? No, a Mumu no, a Nunu. ¿Qué? ¡A Mumu Jungla! Es que, es que, es que se parece a Nunu, a Nunu podría ser. Y José Dodo dijo, ¿qué están diciendo a Mumu? A Mumu listo, ahí le doy. Y lo que ustedes piden, dijo, ¿no? Sí, sí. Recuerden que los jugadores están con white noise en el oído, ¿no? Ellos no nos escuchan. Y no escuchan bien, de hecho, casi no escuchan nada, yo diría. Yo creo que escuchan como que gritamos, pero no saben qué. Tal cual, tal cual. Después de que Lenor casi matrumpilla, vamos a ver si va finalmente a no sacar Nunu. ¡Lo muestra! Puede ser la oportunidad. Ya veremos si es que termina resultando. Tenemos ahí en pantalla un sac. Un gamplank. ¿Qué será Nunu? ¿Cómo no? ¿Nunu Min? De la vieja escuela. No, no, no. Si no es en manos de José Dodo, no vale. Ah, verdad. No, no, no. Tiene que ser Nunu para Josecito, si no, nada. Ya no fue. Hornet junto con él y no sé si es el punto realmente ganan esto en la carrera inferior de acción. Sí, ¿qué pasó? En ese carrera inferior, inquebrantable, levantando el escudo de inmediato. Llega José Dodo a salvar el día. Cuidado, se puede venir la primera sangre. Matas, queda crítico, se repliega, se pone de frente, Baula. Chao también crítico, no pasa nada, todos tranquilos. Ahí está la primera sangre y se suma uno más. Y para quien si no es Sandy, que termina el trato en contra de Baula, se lleva un asesinato sumado también al de su compañera Nestra. Creo que esto es importantísimo. Cuando estás holdeando, que en este caso es justo lo que está haciendo Sandy, llegar con botas es maravilloso. José Dodo, qué buena lectura de la posición de Matas. Sabes que dependen del jungla. O sea, en 3 para 3 y tal vez llegado a este punto en que Matas está tan desgastado, era mejor soltar la jugada. La verdad que sí, era una alternativa, pero bueno. ¡Uy, no alcanzó! Es que no, 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 no le dio a desgarrar, sí. Sí, yo pensé que sí, yo lo veía condenado a Shadow, pero logra sobrevivir, bueno, primero porque el control no le... Se está visitando la zona inferior del mapa y la línea de dragado que conecta. Complicado panorama para la escuadra de esta la hora porque viene Matas. Ahí está, lo venía se anunciando. ¡Oh, falló el capullo, Matas! A ver si puede defenderse de alguna manera. Logra desquitarse al menos con una baja. Abaula cae, Sandy junto con su soporte. Logra rescatar algo, Shadow corriendo por su vida. Se viene el capullo y le da el enfriamiento. ¿Dónde está el ataque básico? ¡Dios mío! ¡Le vino la reñita! ¡Explosiva! Termina el trato 2-3. El marcador en el carril inferior. Tiene daño mientras mantenga visitando este carril inferior a poder negar por mucho a la escuadra de Estran hasta la primera itemización mítica en manos de Sandy que lo hará un poco más resistente, ¿no? A los diferentes encuentros que se fuercen en este espacio. Fallaba el capullo, es cierto, pero había mucho daño. Tenía la ignición encima junto con unas cuantas lanzas. Logra prácticamente a tiempo tomarlas. Leek no estaba tan cómodo, no tenía tampoco mucho maná. Y es Matasquiel, tiene que adelantarse justamente a la mínima y a la poca conectando el capullo para la explosión y para su segundo asesinato en este juego temprano. Pinta bien, teóricamente hablando. Sí, o sea, claro. Obviamente si Leek se quedaba con el asesinato estaría muy bien. Es una calista que necesita asesinatos en juego temprano, pero un Alice también, ¿eh? Sí, sabes que va a volver. Y que si logra armarse en Erli, luego te destruye. Ojo, cuidado. Viene José Dodo, quieren cobrar venganza. Baula se va a sacrificar. El soporte, no. Se va a despedir de manera heroica. Con cuidado José Dodo, buscaba un poquito más. Le lanza las benditas. Cuidado José Dodo, que no se confíe. Cae finalmente Baula. Se sacrifica por su ADC. Igualito que los soportes que me tocan en el ranking. Va a tener una placa extra, pero qué básicos cuando invoca a Celeraldo, que va a reventar un poco más de daño. José Dodo cerca, tienen muchas habilidades de control. Falla en la primera venda, va a buscar a Matas Ronda 2. A ver, a ver, a ver, cuidado. Se viene con el puerto de Heraldo. Acaban de destruir ya dos plaquitas más. Oh, lo tiene marcado. Ahí está, la carga en las profundidades. Interpone el Shadow de buena manera. Muy bien ahí, la frontline por parte de ese soporte. Se ha lanzado José Dodo. Destruye de inmediato Matas. Ahí está, junto con Sandino. No te lo puedo creer si sobreviene a todo esto. Llega Toplop. Va llegando Takeover un poco tarde. Ahí está el pokeo. Viene Bugax. Con todo iniciar. A ver si puede resolver esto de buena manera. Takeover casi se lleva el asesinato en contra de Lick. Media vuelta. Retrocede todo de King. No te la creo Lick se salvaduras penas. Pero aún así se llevan dos asesinatos. Tiene pos. A ver. No, hasta ahí no va a llegar. No pasa, Mayores. Fue una rotación interesante. Lo que me sorprende es la capacidad de supervivencia que tuvo Estraldo. Empieza haciendo un 3 contra 3. Teóricamente cómodo con la maldición de la momia triste y mucho daño sobre Matas. Cae Staliz. Deja la racha. Baula es el siguiente en caer. Quedan dos en mucho desgaste. Toplop termina fallando su primer encantamiento. Igual conecta esa fisura glacial. Pero Takeover es que lo desgasta lo suficiente. El destello de Sandy. Bueno, nada que hacer. Trató de desenganchar. Cosas que pasan. La flecha penetrante que nos conectaba. Jugos que llega un poco tarde. Pero hace la presencia necesaria ha llegado el punto. Es increíble, gente. La verdad lo que acabamos de ver ahí por parte de Sandy. Tal vez no se vio súper espectacular. Pero la presión que tenían en su contra y el pil que la hacían. Muy bien. Ojo, cuidado. Ahí estaba la sorpresa. The Kings no para de proponer. Bien ahí. Cuidado, Shaw. Se le complica. Termina cayendo ante el implacable. Elis. La arañita. Matas. Se lleva al asesinato. Parpadeo Matas. Cuidado. Que este igual tiene ahí algún objeto terminado. Cinco. Puede poner respeto. Va llegando Toplop. Se le caen los cinco encima. Se mueve la fiesta en top. Cuidado. Ahí está la maldición de la comiatriz. A ver si se le van a desquitar al menos con uno. La torreta pasa la cuenta en contra de Baula. Leek también cae. No te lo puedo creer. Era cinco para dos. Y se llevan dos asesinatos. José Lodo quisiste. Se dio media vuelta en contra de Bugax. Se le respeta y le termina costando la vida. El tercero puede ser fácilmente este filo de la cordura. Que es muy bueno también por el tema de la pasiva. Con el daño mágico y los básicos. Hoy que pasó. Se encontró con una sorpresita. Con todos se le lanzaban al pobre de Matas. Ojo que a todo esto fue una garra ciegas. Porque el centinero lo colocaban. Pero ya habían quitado la visión. Así que bien ahí José Lodo. Predice de buena forma. Y Matas cae en un parpadeo. Veinte segundos para el dragón. Objetivos importantes. Tentadores. El tercero sería para esta. Así lo aseguran. Ojo. Se va moviendo The Kings. Y el problema es que el tic-tac de la partida pasada del tiempo. Uy cuidado. A ver qué pasó. Baula. Se te complicó demasiado Baula. Se te complica demasiado. Están todos encerrados. Esta es la mejor posición para pelear. Cuidado. A ver Matas. Va a buscar a Sandy. A ver si lo consigue. Baula. Y Matas en contra de Sandy. A ver si lo consiguen. Esta es la buena. No te lo puedo creer. Termina dominándolo Sandy. Impresionante lo que hace. Uno contra dos. Es el carry. Es el carry. Y logra hacer lo imposible posible. Impresionante. Viene el cuadro. Ahí está el cuadro aquí. Increíble lo que juega el coreano. Nos volvemos todos locos. Impresionante lo que acabamos de ver. Esta torreta de grados del carril superior debería caer más temprano que tarde. Llegaba José. Conectaba las vendas perfectas. Baula recibía mucho daño. Sandy tenía una posición interesante. Fallaba las cadenas de corrupción. Básicamente. Porque atraía a Lee con su definitiva. Su contraparte. Y aquí estaba en solitario contra dos integrantes. Salta el arco escudo inmortal. Le gana. Ahí un poco más de tiempo. Termina tomando la baja. También sobre el tirador. Rápido. No la piensa dos veces. Es la mayor fuente de daño. Te va a explotar las marcas. Deja Matas de lado con el tema de los cooldowns. Y aquí bajo la teleportación en canalización. Es un básico. El que le basta para concretarlo. Nada que hacer. 10-1 el marcador. 10-1 Sandy. En este momento está desatado. Y va por más. Matas. ¿Qué estás haciendo ahí? Dios mío. ¿Cómo me escapo? Dice. En este momento no sé cómo. Media vuelta. 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 Queda expuesto. Terminó vendiendo a su compañero. Matas. Va a caer. No te lo puedo creer lo que está pegando. Sandy Toplof. Todo se desatan en estral. Cuidado Toplof. Aparecía. Intentaba. Lograba conseguir al menos una baja. Shadow. Pero ya el daño es catastrófico. Fuerte. Se salvaguarda por segunda ocasión. Tal cual, tal cual. Cuidado. Esto se pone crítico. ¿Qué pasó? En el carril central. Quiere cerrar el trato. Parece Lenor. Esto se quiere acabar acá. Hace lo que puede con lo que tiene. Baula. Pero no va a bastar. Por el flanco. Toplof robaba la fisura glacial. Pero no hay nadie que puede impedir esta victoria, según parece. Porque con Varón, las cosas están prácticamente servidas. Miren entonces, torreta de arriba. En este encuentro, fuera los objetivos estructurales que defiende. Hay una buena presión por parte de los súbditos. Se van a adelantar hacia las dos torretas que cubren el nexo rápidamente, recibiendo todo el castigo. Fue entonces la primera. La segunda no hay respuesta. De Kings no viene. Y el nexo expuesto. Tal cual, tal cual. Mucho cuidado. Ahí está. Se está cerrando la partida. Ha caído prácticamente todas las estructuras. Solo queda el nexo. Se adelanta. Listo. Regocijado. Toplof cae ante el implacable boss. La bienvenida épica con un 2 a 0. Sólido por parte de Estral. Le viene muy, pero muy bien. Hace lo que puede con lo que tiene la escuadra de Kings. Pero los súbditos van a cerrar incluso la partida. Y cuéntame el honor. ¿Qué tenemos? Tenemos... ¡Tenemos... ¡Gigi! Para Estral, en la serie, tres puntos más a la tabla de clasificación. Tres puntos importantes para mantenerse en la cima. Y para The Kings, esto prácticamente es un... No hay más para Playoffs.